... ... 8 de la mañana con 16 minutos, 8 de la mañana con 16 minutos tenemos en la línea telefónica para conversar con ella es la asambleísta de la provincia del Guayas, Ana María Raffo temas de coyuntura como la consulta popular 2023 buenos días asambleísta muy buenos días estimado Javier, buenos días mi cariño a todos los ecuatorianos que este 5 de febrero saben que vamos a recuperar la patria con la revolución ciudadana volveremos a ser patria esos mejores días ahora, lista 5 y también aquellos ecuatorianos que le dicen no, Lazo, no, ya no te creemos 8 veces no a esa consulta mañosa y tramposa asambleísta, usted pertenece al bloque de la revolución ciudadana vemos elocuentemente que está impulsando el no en esta nueva consulta popular 2023 que vamos a tener acá el pueblo ecuatoriano ¿cómo la cataloga usted que esta consulta? estimado Javier, así es pertenezco a la bancada UNES de la revolución ciudadana y la extradición solo va a responder a 4 delitos tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas y lavado de activos no va a suceder nada con los demás crímenes que se cometen aquí a diario en el Ecuador crear un consejo de fiscal estimado Javier ahora la fiscalía pretende ser juez y parte reducir asambleístas es regresivo no podemos menoscabar la representatividad de los territorios movimientos políticos no se necesita una reforma hace falta que el CNE simplemente se ponga a trabajar el consejo de participación ciudadana es la joya de la corona de esta consulta la razón por la cual Guillermo Lazo le inventa ¿por qué? porque solo quiere mantener autoridades de control que no lo investiguen, no lo controlen quiere impunidad y las relacionadas al medio ambiente son preguntas gancho que solo pretenden seducir a este sector no se necesita reformar eso en resumen, estimado Javier podríamos desarrollar las preguntas como desee usted ha dado a conocer el tema de lo que está conformada esta consulta popular o lo que busca replantearse dentro de la democracia del país como son los tres ejes enfocados usted ha hablado de seguridad ¿qué pasa con el tema de la seguridad en esta consulta? estimado Javier hay que dejarle bien claro a la ciudadanía que esta consulta mañosa y tramposa no va a solucionar el grave problema de inseguridad y de desempleo que enfrentamos día a día a los ecuatorianos en donde incluso perdemos nuestras vidas la pregunta relacionada a la extradición no va a solucionar el problema porque esta pregunta está relacionada con estos cuatro crímenes de estos delitos relacionados con el crimen organizado transnacional ¿qué quiere decir? es decir que un ecuatoriano tiene que ir a otro país y cometer cuatro delitos tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas y lavado de activos y ese delito se tiene que comprobar y ese tercer país, en este caso Estados Unidos tiene que extraditar, solicitar al ecuatoriano que estuvo en su nación y cometió estos cuatro delitos ¿qué va a pasar con los demás delitos? que de extorsión, de asesinato, de violación que son los que vivimos los ecuatorianos día a día no va a suceder nada lo perverso de esta pregunta que para muchos les puede sonar seductora es que se están basando en los altos índices de criminalidad, de violencia que los ecuatorianos vivimos día a día por eso muchos la califican como seductora pero no es seductora esta pregunta es una vergüenza es una aberración que la hayan utilizado basándose en la alta criminalidad ¿por qué? porque la venden como la gran solución de aparentemente expulsar ecuatorianos y acabar con la criminalidad eso es falso para llevar a cabo la extradición se necesitan tratados internacionales te voy a dar un ejemplo tenemos más de 30 tratados en el Ecuador uno firmado en 1872 con Estados Unidos que no contiene estos cuatro delitos ¿qué es lo que hace falta? volver a firmar otro tratado internacional ¿cuánto demora un tratado? un ejemplo, en el 2015 empezamos uno con Italia ¿cuánto se publicó en el registro oficial? en el 2022 siete años después no es una solución inmediata ni va a acabar con la grave crisis de inseguridad que tenemos como lo vende el gobierno entonces no engañemos a los ecuatorianos porque los ecuatorianos no somos tontos estimado Javier no va a solucionar el problema del inseguridad si quieren solucionar la inseguridad póngase a trabajar ¿en qué? en lo que le corresponde una política pública que nos devuelva la institucionalidad que tuvimos en el gobierno de la revolución ciudadana cuando nos convirtieron con las mismas leyes en el segundo país más seguro de Latinoamérica ¿con qué? con liderazgo, con decisión, con compromiso pero sobre todo con presupuesto eso es lo que debería ponerse a hacer Guillermo Lazo y no pasar dos años sumiéndonos en la inseguridad en donde día a día nos matan, estimado Javier Asambleísta, otro de los temas que trata esta consulta popular y que obviamente converge a este estado de democracia es que en la actualidad la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas ¿cómo cataloga usted la reducción de aquello? estimado Javier, uno de los ejes de esta pregunta lo que acabas de mencionar es fortalecer la democracia no, ¿cómo se pretende fortalecer la democracia? menoscabando, reduciendo asambleístas dejando sin voces a nueve provincias que van a pasar de tener tres representantes a tener un representante es regresivo ¿por qué los ecuatorianos quieren quedarse sin representantes? con esos buenos representantes que sí defendemos sus derechos dentro de la Asamblea se habla que reducir va a mejorar el debate la calidad de la Asamblea no hay nada más falso ¿acaso no recordamos los congresos de los 80, de los 90 en donde habían de 70, desde 70 hasta 100, 120 asambleístas? ¿se acuerdan de los ceniceros volando? ¿se acuerdan de todas las tramas de corrupción? ¿de cómo se repartían la patria para nombrar autoridades? ¿acaso queremos volver a eso? no, tan falso como pretender engañar a la ciudadanía reduciendo asambleístas se van a quedar los territorios sin representación y eso es regresivo queremos mejorar la calidad entonces Javier un exhorto a todos los que participamos en política administrativa, legislativa porque para mí todo en la vida es política mejoremos la calidad del accionar político eso es lo que hace falta ¿para qué? para que los ciudadanos puedan elegir mejor a esos representantes a los cuales deben de exigirles que cumplan sus palabras porque se elige asambleístas que van a la Asamblea Nacional a involucrarse con bancadas que son serviles al Ejecutivo a la banca y se olvidan de su pueblo se golpean el pecho estimado Javier en cada curule, en cada discurso dice que apoyando al pueblo defendiendo sus derechos ¿qué es lo que hacen? simplemente ser serviles a la banca a los grupitos pero no al bienestar de la población la bancada UNES la bancada de la Revolución Nacional siempre seguirá del lado de las mayorías del pueblo luchando para que no se aprueben ni se reformen leyes que son regresivas porque eso es lo que hace Guillermo Lazo manchar la honra de la Asamblea diciendo que no se aprueban sus proyectos de ley ¿cómo vamos a permitir proyectos de ley que solo beneficien a sus panas a la banca y no beneficia a la ciudadanía? eso jamás lo vamos a permitir estimado Javier es la asambleísta Ana María Raffo quien está hablando de este tema coyuntual de la Asamblea la de la Consulta Popular dos mil veintitrés recordarles a ustedes que ella es asambleísta por la provincia del Guaya milagreña ¿no? asambleísta perdón Javier no te entendí le decía a nuestros oyentes que usted está hablando de este tema importante como es la Consulta Popular dos mil veintitrés y que es asambleísta elegida por la provincia del Guaya milagreña así es milagreña guayacense al servicio de todo mi pueblo estimado Javier decirle a la ciudadanía ¿cómo reducir asambleístas va a acabar con la inseguridad? ¿cómo reducir asambleístas va a acabar con el desempleo? todo lo contrario dentro de la Asamblea Nacional tengo un criterio muy personal si no existiese la bancada UNED la Asamblea Nacional estuviera al servicio y fuera una dictadura pura por parte de Guillermo Lazo quien habla de la independencia de funciones pero es totalmente falso al igual que otras funciones del Estado todo el mundo quiere menos cavar la Asamblea Nacional recordemos que hicimos hace poco hemos aprobado durante casi estos dos años de gestión piete entre proyectos y reformas de ley relacionadas con la seguridad ¿y qué ha pasado con la seguridad Javier? justo de tener índices estamos peores la seguridad no ha mejorado ¿qué quiere decir esto? que los problemas no son las leyes las leyes son una herramienta que se deben de usar para garantizar derechos para organización pero hace falta ese ejecutivo que con inversión con planificación con visión con política pública las ejecute por eso son las leyes pero no Guillermo Lazo seguirá aparentemente en el cargo dos años más y nosotros nos seguiremos sumiendo en la violencia en este Estado fallido en el que él y Moreno no olvidemos a Moreno Moreno el Trujillato es el culpable con esa consulta siete veces siete veces siete veces siete veces en la desinstitum desinstitum de acabar con las instituciones millón disculpas ya la falta de desayuno estimado Javier ya tranquila eh acabar con las instituciones y permitir todos estos actos de corrupción dentro de cada una de las instituciones de los poderes del Estado la constitución también está excluyendo el sistema de áreas protegidas dice la pregunta siete dentro de lo que es medio ambiente estimado Javier la pregunta siete y ocho son simplemente preguntas seductoras para este sector ambientalista la pregunta sobre crear un subsistema hídrico la pregunta siete no necesita una reforma esta existe el sistema el sistema nacional hídrico de protección lo que hace falta es que las autoridades competentes utilicen el marco normativo existente la constitución se los permite delimiten hagan su trabajo y punto para que estas nuevas áreas de protección hídrica ingresen al sistema nacional y solucionado no hace falta crear un subsistema esta pregunta es también innecesaria solamente el ejecutivo debería de pedirle a sus autoridades participantes competentes como el ministerio del agua que se pongan a trabajar con los GAT se acabó y respecto a la pregunta ocho de medio ambiente esta es una pregunta que simplemente pretende mercantilizar los servicios ambientales ¿por qué? porque igual el código orgánico ambiental al igual que la constitución les permite poder crear compensaciones compensar ya pueden hacerlo si quieren háganlo pero no engañen a la gente igual inventando una pregunta de reforma cuando no es necesaria aquí lo único que hace falta estimado Javier es que el ejecutivo se ponga a trabajar y deje de engañar a los ciudadanos esta consulta mañosa y tramposa no va a solucionar los graves problemas de inseguridad y de desempleo en el que los ecuatorianos nos estamos ahogando gracias a este gobierno que nos tiene en un estado fallido estimado Javier ocho de la mañana con veintinueve minutos es la asambleísta por el Guayas Ana María Raffo quien nos está dando detalles de esta consulta popular dos mil veintitrés asambleísta para finalizar hemos escuchado a usted decirle en otras entrevistas que es una boya salvavida de el actual presidente Lazo ¿por qué? así es estimado Javier esta consulta es un espejismo para engañar a la ciudadanía para el ejecutivo poder tener tiempo una boya salvavidas para cerrarse al poder ¿por qué? porque a través del consejo de participación ciudadana que está reformando esta es la razón de ser de la consulta popular de Lazo por eso Lazo se inventa las demás preguntas para engañar a la ciudadanía ¿qué busca Lazo? Lazo lo que pretende es eliminar esta función que tiene esta atribución que tiene el consejo de participación ciudadana de conformar comisiones ciudadanas que seleccionen a las 77 autoridades de control ahora ¿qué es lo que dicen los anexos? que dentro de la asamblea porque hablan de hablan de enviar que ahora esta potestad de elegir autoridades sea de la asamblea nacional nada más falso ¿qué es lo que va a suceder? que dentro de la asamblea se van a crear comisiones técnicas de selección integradas ¿por quién? por representantes de las funciones de los cinco poderes del estado dos ciudadanos dos representantes de las universidades ellos van a ser los que conformen y armen todo el proceso para la selección de las 77 autoridades ¿qué va a suceder? se va a enviar un informe vinculante en donde los asambleistas vamos a tener que votar 70 votos y elegir de acuerdo al orden que nos envíen las comisiones técnicas de selección a las próximas autoridades ¿pero dónde está aquí la trampa? no olvidemos los tiempos aquí viene la trampa ¿qué dicen las transitorias primera y segunda? hablan que las autoridades de control que no hayan sido reemplazadas cambiadas posicionadas por el actual consejo de participación ciudadana se entenderán prorrogadas ¿qué quiere decir? que se van a mantener en su cargo y la otra trampa es que eso es lo que busca el Guillermo Lanzo mantener aún a las autoridades en control que le han demostrado ser serviles a él ¿qué ha hecho la fiscal con respecto a Ina Papers y con Guillermo Lanzo a Pandora Papers? mirar a un lado no ha hecho nada ¿qué hizo el contralor? defenderlo y decir que Dakota del Sur no es un estado de paraíso fiscal cuando Estados Unidos lo dice que sí es no han hecho absolutamente nada con el tema de Pandora Papers ¿y qué hizo el Consejo de Participación Ciudadana ahora ya destituido? proteger incluso se dio ese golpe institucional del señor Ulloa para desbancar por así decirlo a la señora Almeida con ayuda del Ejecutivo y así ¿qué es lo que quiere Lanzo? mantener a las autoridades de control en sus puestos porque le han demostrado ser serviles ¿por qué? porque para aplicar estas reformas constitucionales hay que realizar reformas legales y el Ejecutivo tiene 180 días o sea 6 meses para enviar a la Asamblea todas las reformas legales la Asamblea tiene un año estimado Javier y puede prorrogarse 3 meses más para aprobar todas las leyes en total son 21 meses Javier ecuatorianos ¿cuánto le falta a Guillermo Lazo para que por fin se acabe su nefasto gobierno? aquí está la trampa Lazo quiere mantener a esas autoridades de control que no lo investigan que no lo controlan para que hagan impunidad de todos los casos de corrupción que han salido en su gobierno ¿por qué? ¿qué ha sucedido por ejemplo con los asesores ad honorem que él puso todos involucrados en casos de corrupción ¿qué ha pasado con los narcos generales? ¿qué ha pasado con Pandora Papers? Lazo un banquero totalmente evasor donde Pandora Papers tuvo a nivel internacional repercusiones menos en Ecuador y ahora el gran padrino donde se involucra su cuñado y todas las amistades que le ha puesto en las diferentes instituciones del ejecutivo ¿de qué estamos hablando? entonces a no engañar a la ciudadanía el Consejo de Participación Ciudadana tampoco va a solucionar toda la corrupción todo el menoscabo de las instituciones de control que son serviles a Guillermo Lazo y que no lo controlan no lo investigan no va a acabar con la inseguridad en la que estamos sumidos y tampoco con el desempleo queremos agradecerle a la ciudadanía estimado Javier queremos agradecerle a la asambleísta Ana María Raffo por su comparecencia a través del hilo telefónico a la noticia radio a toda la provincia de los ríos a Guayas Bolívar y Manaví que amplifican nuestra señal vamos a tenerle una nueva oportunidad y a seguir impulsando su propuesta del no en esta consulta popular Muchísimas gracias estimado Javier mi saludo final a los ecuatorianos a los milagreños a los guayasenses que saben que este 5 de febrero volveremos a ser patria volveremos a recuperar esos días de dignidad con la revolución ciudadana lista 5 Pedro Solines alcalde 2023 del Cantón Milagro y a todos los ecuatorianos que ya estamos cansados de las mentiras de Guillermo Lazo no Lazo no porque tu consulta Mañosa y Tramposa no va a solucionar los graves problemas de inseguridad y desempleo Muchísimas gracias Javier Gracias a usted asambleísta nosotros vamos a continuar son las 8 de la mañana con 35 minutos 8 de la mañana con 35 minutos ha sido la asambleísta por la provincia del la asambleísta la asambleísta la asambleísta Gracias.